El crucero de guerra Motsva, hundido por los ucranianos durante las últimas horas, estaría equipado con misiles nucleares según expertos ucranianos. Sin embargo, inteligencia militar norteamericana negó esa posibilidad ya que según informaciones la zona de combate se está siendo monitoreada constantemente para detectar movimiento de ese tipo de armas. El hundimiento del crucero Motsva es considerado como una gran pérdida para la armada rusa. El barco de guerra ruso fue hundido por misiles Neptuno, fábrica que fue atacada por los rusos durante las últimas horas en Ucrania. Voceros ucranianos pidieron investigar la existencia de las armas nucleares en el barco que podrían estar representadas en misiles P-1000 Vulcan como estos. El barco de guerra Motsva es considerado como una gran pérdida para la armada rusa. El barco de guerra Motsva es considerado como una gran pérdida para la armada rusa. El barco de guerra Motsva es considerado como una gran pérdida para la armada rusa.